Quinta jornada de rastreo en los Alpes. Los servicios de socorro franceses siguen buscando los restos de los 150 ocupantes del avión de German Wings que se estrelló aquí el pasado martes. También buscan la segunda caja negra para completar la investigación sobre las causas del siniestro. El jefe de los investigadores franceses aseguró hoy que aunque se está prestando atención especial al rol y a la personalidad del copiloto Andreas Rubits, no se han cerrado el resto de hipótesis, incluida la de un posible fallo del aparato. Por otra parte, una mujer que dice haber sido novia de Rubits asegura que el joven estaba en tratamiento psiquiátrico y que más de una vez le había dicho que haría algo que cambiaría todo el sistema y que todo el mundo lo recordaría por ello. Entonces ella no sabía a qué se refería, pero ahora las palabras del copiloto cobran sentido para la mujer, según afirma en una entrevista en el diario Bild. La joven que trabaja como azafata cree que Rubits habría estrellado deliberadamente el aparato porque se habría dado cuenta de que debido a sus problemas de salud, su gran sueño de trabajar como comandante en Lufthansa era prácticamente imposible. Según expertos psiquiatras consultados por EFE, el copiloto alemán podría haber padecido una patología mental muy oculta que las pruebas psicotécnicas no habrían detectado. Hoy el presidente de Lufthansa y el portavoz de German Wings reiteraron su pésame a los familiares de las víctimas con un anuncio en la prensa francesa, española y alemana. El texto, firmado a nombre de todos los empleados del grupo Lufthansa, subraya su agradecimiento por su apoyo y ayuda a los miles de personas que colaboran con ellos desde Francia, España, Alemania y muchos otros países del mundo. Mientras tanto, en la región alpina donde se estrelló el vuelo que unía Barcelona con Düsseldorf, se mantiene la solidaridad con las familias de las víctimas que siguen acudiendo para despedir a sus seres queridos.